La suerte tradicionalmente ha sido un factor determinante en el éxito o fracaso de las exploraciones hacia lo desconocido o casi desconocido. Sin duda, la expedición de García Jofre de Loaiza y Juan Sebastián Elcano a las islas de la especiería se encuentran en el ámbito de las fatalidades, tanto humanas como económicas. Sin embargo, ninguna otra travesía ha ofrecido tantas e interesantes historias en una sola como esta segunda y última expedición a las Molucas surcando las aguas del Océano Pacífico. El 8 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegó a Sevilla junto con sus 17 compañeros a bordo de la Nao Victoria, en cuyas bodegas transportaban el valioso clavo después de haber logrado la hazaña de circunnavegar por primera vez la tierra. La apertura de esta nueva ruta permitía a la corona española comenzar a comerciar con las lucrativas especias, productos tan preciados como pudieran ser el oro y la plata y que en aquellos momentos estaba dominado por los portugueses. Juan III de Portugal, como era de esperar, no estaba dispuesto a renunciar fácilmente a tan jugoso, casi monopolio, por lo que reclamó para sí la propiedad de las islas Molucas, el lugar donde se producían las codiciadas especias, alegando que según lo establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494, estas islas se encontraban en la jurisdicción territorial de Portugal. El Tratado de Tordesillas dejaba muchos aspectos abiertos a la interpretación y presentaba importantes lagunas. Una de ellas era la distancia, pues estaban marcadas en leguas, pero sin especificar si eran leguas castellanas o portuguesas, ya que ambas tenían medidas diferentes. Tanto la corona española como la portuguesa deseaban evitar un conflicto armado, pero también querían preservar las relaciones familiares. Después de todo, los dos reyes eran primos y además cuñados por partida doble. Los emisarios de ambos monarcas propusieron diversas alternativas con las que evitar el enfrentamiento. Incluso se planteó enviar una comisión mixta de expertos a las Molucas con el objetivo de resolver sobre el terreno a quien pertenecían las islas. Sin embargo, los portugueses rechazaron esta propuesta, ya que su estrategia era clara, ganar tiempo. Los españoles no estaban al tanto de lo que había ocurrido en el Océano Pacífico. Al poco de partir de Tidore, buscando el regreso a España, el Cano por el Cabo de Buena Esperanza y Gonzalo Gómez de Espinosa por el actual Pánamá, los portugueses habían llegado a las Islas Molucas. Esto provocó que las negociaciones, primero en Elbas y luego en Badajoz, fracasaran. A finales de mayo de 1524, Carlos V, muy molesto, dio la orden de retomar de inmediato el proyecto que había sido ideado por el comerciante burgalés Diego de Cobarrubias, incluso antes de que el Cano regresara, para enviar una flota a las Molucas, tomarlas, evangelizarlas y asentarse en ellas. Carlos V tomó la decisión de enviar dos expediciones. Una principal, que partiría desde un puerto del norte y otra de apoyo, que saldría más tarde, desde Sevilla, al mando del oscuro Sebastián Caboto. Se inició la construcción de las embarcaciones en Portualete y La Coruña. Al mismo tiempo, se estableció una institución similar a la Casa de Contratación de Sevilla en La Coruña, enfocada exclusivamente en el comercio de especias procedentes de las Molucas. La elección de la ciudad gallega se debió a varios factores, siendo los más relevantes su régimen fiscal especial y su ubicación geográfica, más cercana a Centro Europa que Lisboa, con lo que un mayor número de comerciantes, especialmente de Flandes, podrían adquirir fácilmente especias como clavo, nuez moscada, pimienta, canela o jengibre, entre otras. Al amanecer del 24 de julio de 1525, tarpó desde La Coruña la segunda expedición a las islas de la especiería, pero esta vez con la intención de fundar un asentamiento definitivo. La flota la conformaban siete naves y aproximadamente 450 hombres, entre los que no sólo iban marineros o soldados, también lo hacían carpinteros, canteros, albañiles, religiosos e incluso el comerciante Diego de Covarrubias, que lo hacía como factor general. El número exacto de tripulantes no se ha podido determinar, debido a que algunos no fueron registrados. Encabezando la flota, a bordo de la nau capitana, la Santa María de la Victoria, curiosamente con el mismo nombre que la única nave que regresó del primer viaje a las Molucas, se encontraba García Jofre de Loaiza, el capitán general de la expedición. La segunda embarcación, en importancia, era la Naos Antiespiritus, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, quien también desempeñaba el cargo de piloto mayor de la expedición y era el segundo de Loaiza. El resto de la flota estaba compuesta por la Anunciada, la San Gabriel, la Santa María del Parral, la San Lesmes y el Patache Santiago. La mayor parte de la marinería era experta, algunos de ellos veteranos de la expedición que inició Fernando de Magallanes y culminó Juan Sebastián Elcano, quien llevaba consigo a casi todos sus hermanos, pues la familia había puesto todo su patrimonio en el viaje. También el famoso Rodrigo de Triana, aquel que en el primer viaje de Colón avistó por primera vez tierra, era parte de la marinería. Como cronista, cartógrafo y aprendiz de navegante, iba un jovencito de 17 años, que con el tiempo se convertiría en el mejor y más importante cartógrafo de su tiempo, Andrés de Urdaneta, pues gracias a su naviaje. Durante 250 años, pudo existir el Galeón de Manila, que permitió el comercio de América con Asia. Loaiza, designado por Carlos V, como capitán general, comandante en jefe de la flota al Moluco, gobernador y justicia mayor de las Islas de la Especiería, como miembro de la Orden de San Juan, posteriormente de Malta, tenía conocimientos, aunque fueran básicos, de navegación por el Mediterráneo. Proveniente de una de las familias más destacadas de Castilla, contaba con una sólida formación intelectual y había desempeñado cargos como tesorero y contador mayor de Castilla, y había ejercido en la Real Audiencia de Valladolid. Consciente de sus limitaciones como marino, Loaiza cedió desde el primer momento las decisiones náuticas a Elcano y el de Getaria siempre vio al capitán general como una persona respetable, en la cual mantuvo una gran confianza y consideración personal. Sin embargo, excepto Santiago Guevara, capitán del Patache Santiago, quien era cuñado del Cano, los otros cuatro capitanes no compartían esa opinión. A Loaiza no lo aceptaban por su escasa experiencia marinera y al Cano, por no poseer título alguno de nobleza, además ser una persona cercana y de gran confianza del emperador, había generado envidias en ellos. Hicieron escala en la Gomera por doce días, bastante más tiempo del deseado, pues la expedición ya había partido con retraso de la Coruña y el verano en el hemisferio sur no es el mismo que en el norte, aproximándose los peores meses para navegar por aquellas latitudes. No se conservan las instrucciones o recomendaciones que Carlos V le dio a Loaiza sobre la ruta marítima a seguir. Según el cronista real Antonio de Herrera y Tor de Sillas, en su obra Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, Carlos V recomendó a Loaiza que optara por la ruta del Cabo de Buena Esperanza, debido a los desafíos y dificultades que la expedición anterior al Moluco se había enfrentado en el Estrecho de Magallanes. Pese a lo que pudiera pensarse, el Tratado de Tordesillas no prohibía la navegación española por el territorio de jurisdicción o influencia portuguesa, lo que impedía era el establecimiento de colonias o asentamientos en esas costas, por lo que la navegación sin escalas estaba permitida. Por otro lado, hay otros autores que señalan que desde el principio se tenía la intención de seguir la ruta por el Estrecho de Magallanes. En cualquier caso, lo cierto es que partieron de la Gomera y se dirigieron hacia el sur, tal y como había hecho en 1519 Fernando de Magallanes. Cuatro días más tarde, las agitadas aguas del mar provocaron que el Palo Mayor de la Santa María de la Victoria se partiera. Mientras los carpinteros trabajaban arduamente en la reparación de la nave capitana, la tormenta hizo que chocara violentamente contra la Santa María del Parral, causándole graves daños que cerca estuvieron de hundirla. Después de que la tormenta mainara, a principios de octubre, la destrozada flota, frente a la hoy Sierra Leona, ha visto lo que inicialmente pensaron que era un barco francés, pero que al final resultó ser una nave portuguesa. Debido al inadecuado comportamiento, durante la captura de esa embarcación, Loaiza tomó la decisión de relevar temporalmente del mando a Rodrigo de Acuña, capitán de la San Gabriel, y sancionó a Santiago Guevara, capitán del Patache Santiago. Inesperadamente la expedición se adentró en una zona de vientos débiles, desembarcando en la isla de Anubon, en la actual Guinea Ecuatorial, para abastecerse y reparar las embarcaciones dañadas. El problema que ahora se presentaba, al retraso en la partida de la Coruña y a la prolongada estancia en la Gomera, ahora debían sumar un mes y medio adiccional en el Golfo de Guinea. Hay quien indica que durante esta parada, el Cano, debido a los retrasos, habría solicitado ir por el Estrecho de Magallanes, argumentando que encontrarían lugares conocidos para abastecerse. Esto les permitiría evitar no solo el peligroso Cabo de Buena Esperanza, sino también los temibles vientos del Índico Sur. Otros sostienen que la decisión de ir por el Estrecho de Magallanes se había tomado previamente en Canarias. Para los defensores, que desde el primer momento solo se barajaba la posibilidad de ir por el Estrecho de Magallanes, simplemente siguieron el plan previamente establecido. El 5 de diciembre, la flota avistó las costas americanas. Pocos días después de haber pasado el río de la Plata, una feroz tormenta hizo que la Nao Capitana y luego la San Gabriel se perdieran. Con lo aís ausente, el Cano asumió el mando de la expedición y decidió dirigirse hacia el río Santa Cruz, cerca ya de la entrada del Estrecho de Magallanes, como se había acordado previamente, para esperar a los barcos dispersos. Sin embargo, los capitanes insistieron en partir y dejar un mensaje, como se había pactado, enterrado en un caldero debajo de una cruz. Navegaron en dirección al Estrecho, pero el Cano confundió la desembocadura del río Gallegos con la entrada al pasaje descubierto por la expedición de Magallanes en 1520. Sospechando que podían haberse equivocado, el Cano envió un bote con cuatro hombres. Dos de ellos ya habían formado parte de la expedición de Magallanes, para cerciorarse de si era o no el esperado acceso al Estrecho. Cuando la marea bajó, el Gripuzcuano se cercioró de su error y solo después de subir esta, la flota pudo dirigirse a invocar la entrada al Estrecho, esta vez sí doblando el cabo que ellos llamaban de las 10.000 vírgenes. Al poco de haber sobrepasado el actual cabo vírgenes y estando fondeados los barcos muy cercanos a la costa, se desató una terrible tormenta con olas que sobrepasaban las cubiertas de los navíos. Las Antiespíritus, gobernada por el Cano, a pesar de haber lanzado cuatro anclas, fue a parar contra las rocas, teniendo la tripulación, excepto diez desdichados, el tiempo justo para salvar sus vidas, los enseres e instrumentos imprescindibles antes de que la NAO se deshiciera contra las rocas. Mientras se rescataba a los náufragos, aparecieron las velas de la Santa María de la Victoria y la San Gabriel, que todos daban por perdidas. Al poco tiempo de estar la flota reunida, la San Lesmes, al mando de Francisco de Oces, se vio obligada, para no estrellarse contra las rocas, a dejarse llevar. Cuando volvieron a unirse con el resto de la expedición, afirmaron haber llegado al acabamiento de la Tierra, es decir, a lo que hoy llamamos Cabo de Hornos, 55 años antes que Francis Drake diera nombre, al menos en las cartas náuticas de más de medio mundo, al paso que separa América de la Antártida. El temporal continuaba siendo terrible día tras día, y todas las embarcaciones sufrían de importantes daños. La NAO capitana, por ejemplo, había roto el timón y tenía abierta una vía de agua que a duras penas pudieron reparar. La situación era tan espantosa, que Pedro de Vera, capitán de la Anunciada, el 10 de febrero decidió por su cuenta, dirigirse a las Molucas por el Cabo de Buena Esperanza. Con certeza, no se supo nunca nada más de ellos. Tres días más tarde, Loa Isa y Elcano decidieron regresar a Río Santa Cruz para reparar las naves. Rodrigo de Acuña, al mando de la San Gabriel, unilateralmente, intentó regresar a España. Después de un difícil periodo por los actuales Argentina y Brasil, el 28 de agosto de 1527, llegaron al puerto gallego de Bayona 49 famélicas personas. Con las cuatro naves todo lo bien reparadas que se pudo, repletas de víveres y agua, el 5 de abril doblaron de nuevo el Cabo de las 100.000 Vírgenes y se adentraron en el Estrecho de Magallanes. Tras 48 días de navegación, en general en buenas condiciones y sin grandes sobresaltos, salvó un incendio en la nave capitana, el 26 de mayo de 1526, lo que quedaba de la expedición al maluco, se adentró en el Océano Pacífico. Tras seis días navegando sin incidencias, se desató una terrible tormenta. Según relataba Andrés de Urdaneta en su crónica, la peor que habían sufrido en su vida aquellos curtidos marineros que deshizo por completo la flota. El patache Santiago puso rumbo al norte y aprovechando la mal llamada corriente de Humboldt, pues fue descubierta y publicada por el naturalista español José de Acosta en 1590, llegaron a Nueva España, concretamente al Golfo de Tuantepec, el 25 de julio de 1526, después de haber recorrido con esa ligera embarcación 10.000 kilómetros en solitario. La Santa María del Parral llegó hasta las Islas Télebes, muy cercana a las Molucas. Un motín ejecutó al capitán Jorge Manrique de Nájera, a su hermano y al tesorero. Después se hicieron a la mar, desembarcando en las Islas Sanjid, donde fueron atacados por los nativos y los supervivientes, hechos prisioneros, hasta que la expedición de Álvaro de Saavedra y Cerón los rescató en 1528. De la carabela San Lesmes, a día de hoy, no se tiene certeza de cuál fue su destino. En un vídeo del canal mostramos las diversas hipótesis. La nau capitana, la Santa María de la Victoria, en la que viajaban Loaiza, Elcano y Urdaneta, puso rumbo a las Islas de la Especiería. Durante la difícil travesía, fueron muriendo los hombres, el piloto mayor, Rodrigo de Bermejo, el contador general, Alonso de Tejada, y el 30 de julio, lo hizo García Jofré de Loaiza, aperturándose entonces una provisión secreta del emperador, la cual nombraba a Juan Sebastián Elcano como cabeza de la expedición. Sin embargo, el mando le duró poco al bravo marinero hipuzcuano, pues falleció a los cinco días, seguramente, de escorbuto, sustituyéndole en el cargo Toribio Alonso de Salazar, quien había sido nombrado por Elcano al verse morir. Una hacinada Santa María de la Victoria, apenas pudiéndose mantener a flote, debido a las constantes entradas de agua, y con cuarenta fallecidos desde que comenzaron a navegar por el Pacífico, El 4 de septiembre arribó a las islas que entonces llamaban como de los ladrones y que hoy conocemos como Marianas. De Juan, al verlos llegar, partió una multitud de piraguas, y algunos nativos, como era costumbre, subieron a la nao. De entre todos estos, en perfecto castellano, pero con marcado acento gallego, alguien dijo «Buenos días, señor capitán, y maestre, y buena compañía». Quien hablaba era Gonzalo de Vigo, tripulante de la Nao Trinidad, que cuando capitaneada por Gonzalo Gómez de Espinosa, trataba de llegar a la actual Panamá, en la primera expedición a las Molucas, junto con otros dos compañeros, decidieron desertar. Sus acompañantes murieron, pero Gonzalo supo sobrevivir, lo que permitió tener un intérprete de confianza en la expedición, tal y como lo había sido en la primera, el esclavo de Magallanes, Enrique de Malaca. Tras aprovisionarse y reparar mínimamente la embarcación, el 10 de septiembre se habían hecho de nuevo a la mar. Toribio Alonso de Salazar, muy enfermo, falleció, sin haber nombrado sucesor. La tripulación se decantó porque su sustituto fuese Martín Iniguez de Carquizano o Hernando Bustamante, ambos veteranos de la expedición de Magallanes. Durante el escrutinio de los votos, Carquizano fuera de sí, arrojó por la borda la urna y se arrogó todo el poder para sí, al menos hasta que llegaran a tierra. Tras hacer escalas, no siempre tranquilas, en Mindanao, Cebu y Talao, el 29 de octubre llegaron a Gilolo, una de las islas pertenecientes a las Molucas. El precio pagado había sido muy alto. Tras quince meses de navegación, gran parte de ella, en condiciones extremas, de los 475 hombres que partieron de la Coruña, sólo habían llegado con vida a 105. De las siete naves, sólo había alcanzado el destino final, una y en pésimas condiciones. Pero para aquel puñado de hombres, en los confines del mundo conocido, no habían terminado los sacrificios. Ahora, les tocaba participar en una guerra que nunca se declaró. Es más, los mandatarios nunca reconocieron que existiera tal conflicto. Enfrentamiento, en el que hubo de todo, incluidas las traiciones, la abnegación y también el abandono. Historia que te tendremos que contar en otra crónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!